Gaby es como Belén De la cabeza a los pies Gaby es un portalito Es su río la verdad Su playita en baja mar Y su nieve tan blanquita Por supuesto su barquillo Y entre el barrio de la viña Y el barrio del mentiero Ha nacido un niño chico Por el cual está loguido Todos los carnavaleros Son sus pastores Que le cantan sus canciones Colorado me lo ponen Por lo que le pilopean Tienta su alma En el patio de butacas Y respira por la brisa Que se cuela la platea Corazón Si eso es el teatro Falla el gallinero El corazón El que lo mantiene vivo No existe resurrección Sus aplausos son latidos De ternura y de pasión Fíjense que en mi calle Esclavadito Con un portal de Belén Ahí están los reyes hermanos Que nos vayan a traer Jesús va a ver quién lo niega Y su madre de alegría Lleva por nombre María María la hierba buena ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video